Hola amigas, aquí en Vestina, espero que estén muy bien Bueno pues este video trata sobre las cejas como podrán ver en el título Bueno pues lo dejo con el video Bueno pues vamos a utilizar una sombrizada del color de las cejas de nosotras o nosotros o del color del cabello como lo estén como yo lo había dicho anteriormente una brochita así angular yo utilicé este marroncito de esta paleta aquí porque todavía no tengo no he comprado un kit todavía para las cejas yo utilizo una una navajita así y pinzas que no sé dónde las metí pero como van saliendo los pinzas pues se los sacan con las pinzas y si tienen cepillitos que yo no he comprado uno pues se las se las van peinando y se recortan los pelitos que vayan saliendo con las tijeritas y nada yo me mandé y creo que me las puse muy finas pero nada marcamos marcamos donde va a comenzar la ceja que sería el comienzo de la ceja marcamos desde aquí desde su nariz desde su nariz así hasta aquí y marcamos marcando un poquito para que sepamos dónde es que comienza pero no sin marcar mucho donde va el arco medimos desde aquí hasta pasando por la pupila y ahí justamente va el arco de la de la ceja no sé si se nota y para saber dónde finalizar pasamos desde por la nariz hasta donde finaliza el ojo y ahí donde termina el asco luego lo que hacemos es que hacemos una línea por abajo sonre no se nota yo creo que no se nota y hacemos una línea por arriba y con lo que sobra de la brochita vamos a rellenar la parte de frente como simulando pelitos así no sé si puedan ver más o menos así es que yo no no tengo no tengo la pinta ceja y además también las estoy aprendiendo a rellenar ahora no soy experta bueno así que darían las cejas no sé si pueden ver tengo algunos pelitos que tengo que recortar por ahí pero como no me gustan muy bien como me quedan finas los voy a dejar crecer y les voy a dar otra forma bueno las cepillan yo no tengo cepillo pero no me le puedo hacer así y con un cepillo se la pueden cepillar para que se vea más natural y si me pego más no sé bueno ya me hice ambas cejas y así es como me quedan a mí me dejan saber en comentarios en qué debo mejorar y eso porque como estoy aprendiendo ahora a rellenármela con mi color natural y eso de cejas me dejan saber en comentarios me dejan sus likes no se olviden de suscribirse es totalmente gratis ponganlo en favoritos y nos vemos en el próximo video chao